A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. En la región Alto de Sanín, Villa, jurisdicción de Río de Oro, sur del Cesar, fue secuestrada Tatiana Valentina Vega López, de 22 años, por un grupo de hombres armados que la obligaron a subirse a un vehículo. De acuerdo a testigos, la mujer se transportaba en un vehículo con su novio, el ganadero Jairo Eli Sánchez, cuando fueron interceptados. La víctima fue llevada en contra de su voluntad, mientras que su pareja logró huir. A machetazos fue asesinado por varios sujetos, Manuel Yance, un trabajador de una finca en el corregimiento de la Aurora, jurisdicción de Chiriguaná, mientras atendía el ganado. El brutal ataque dejó al hombre con graves heridas, lo que provocó su muerte. Las autoridades investigan el caso para dar con los responsables. Los resultados de la necrosia del cadáver de Blayner Camacho Nieves, conocido cariñosamente como Pepito, revelaron que su muerte fue consecuencia de un asesinato. El joven de 30 años fue hallado sin vida en la evanistería donde laboraba y, según los informes forenses, su deceso se debió a múltiples golpes. Hoy avanzó la tercera sesión del juicio adversarial transicional de la JEP contra el coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en la costa caribe. En una de las diligencias se conoció por parte de un testigo que el coronel Mejía ofrecía un millón de pesos por baja con fusil y con arma corta 500 mil pesos. Agregó que tras cada baja en combate, todo el pelotón recibía hasta 15 días de permiso. Gracias a la gestión de la Unidad Nacional de Comerciantes, ocho tiendas y un restaurante afiliados a esta gremiación cuentan con paneles solares. Este es un proyecto bandera del Ministerio de Minas y Energía. Bueno, una de las primeras iniciativas que nos dijo el gobierno es que tenemos que estar primero asociados. La asociatividad es muy importante y invitamos a aquellos comerciantes que todavía no están asociados que se unan a nuestro gremio para poder lograr este importante proyecto y jalonar recursos. Y hoy en día se están viendo los frutos aquí en la ciudad de Bayupar donde jalonamos nueve proyectos de paneles solares que se benefician los tenderos, restaurantes y expendio de carne y otros negocios pequeños en la ciudad de Bayupar. La seguridad de la Serranía del Perijá, especialmente en la zona de La Paz Cesar, será reforzada con el despliegue de 270 integrantes de la Fuerza Pública, quienes redoblarán esfuerzos para brindar mayor protección a la comunidad. Este plan incluye un aumento de actividades, de inteligencia y una presencia institucional más robusta, con el apoyo de los gobiernos municipales y departamentales. El compromiso, fortalecer la inteligencia, las acciones de policía judicial en materia de investigación que podamos tener referente a este y cualquier otro hecho que pueda poner en riesgo la seguridad del orden público. Expresarles que cuentan con nuestra décima brigada, con nuestro batallón de alta montaña y en articulación con gobierno y policía, pues seguiremos adelantando presencia y operaciones en el sector. En su residencia fue hallado sin vida Franger Javier Rojas Flores, de 24 años, por sus familiares en el barrio El Jardín de Pailita Cesar. Según las autoridades, el joven se habría autoeliminado mediante la modalidad de ahorcamiento, un hecho que ha conmocionado a la comunidad, ya que era conocido como una persona sociable y sin señales aparentes de problemas emocionales. Habitantes del corregimiento de Los Venados, zona rural de Valledupar, atacaron con piedras el centro de salud de dicha zona, al no encontrar atención médica de urgencia para un familiar herido en una riña. El centro médico, al parecer, solo atiende hasta las 6 de la tarde, lo cual ha generado inconformidad en la comunidad, que demanda atención las 24 horas. En la morgue de Aguachica Cesar, permanece el cuerpo de un hombre conocido como Carro Loco, asesinado en el barrio El Cruce. Según testigos, fue atacado a tiros por dos hombres en motocicleta que huyeron sin dejar rastro.